Hola, soy Juan Mayorga, autor teatral y director de escena, y he tenido el privilegio de participar en el proyecto Triángulo Teatro, que ha inspirado el Centro Cultural de España en Honduras, al cual estoy muy agradecido. Así como estoy muy agradecido a todos los trabajadores del proyecto Dioniso de El Salvador, que han elegido mi obra Camino del Cielo y han establecido una conversación artística con ella, y han considerado que mi modesta pieza podía ser de alguna utilidad para reflexionar sobre la historia de su sociedad. Yo siempre digo que una obra sabe cosas que su autor desconoce, y si ellos han sido capaces de encontrar en mi pieza elementos a través de los cuales reflexionar sobre su propia historia, yo ya me siento menos inútil. En todo caso, creo que es muy importante que mantengamos este tipo de vínculos, este tipo de alianzas, este tipo de conversaciones entre las gentes de la tribu teatral, allá donde nos hallemos, tanto más cuando tenemos la suerte de compartir esta bella lengua con la que ahora mismo nos estamos comunicando, y que a mí me permite enviaros a todos un gran abrazo y enviaros también mi aplauso y mi deseo de encontrarme en algún momento con vosotros a ser posible en un teatro. Muchas gracias a todos y, como digo, un fuerte abrazo y que tengáis una bella primavera. ¡Gracias!